Buenos días desde Aranda, ahora cojo el móvil, hemos estado esta mañana preparando maletas y demás, nos vamos a ir ahora para Madrid porque Natán y yo tenemos fisio por la tarde Entonces, está Natán con Chloe y mi hermano viendo una cosa de su coche, yo estoy aprovechando a aspirar el coche, estos dos están aquí ya tramando algo Estoy sufocada porque acabo de subir del sótano que iba a coger una valleta para limpiar el coche que está, no de los perros, sino de la niña, de comida, gusanitos, madre mía Entonces le voy a dar una aspirada rápida, empezamos vlog, estamos en Aranda, ayer fue el cumpleaños de mi madre y eso, nos vamos ahora para Madrid y el miércoles ya volvemos para Andorra Y pues nada, eso, que empezamos nueva semana ¿Quién ha venido el paseo? ¿Bebé? ¿Has estado sacando a Kerko tú? A Kerko sí que puedes sacar Estás haciendo un poco de caca a lo mejor Está comiendo queso, vacilando a estos dos Y estábamos jugando, que por cierto nos han llegado Te vas a caer, Chloe, no les des, ¿eh? Está con la pececita esta Te vas a caer como quieras Ponte bien, anda Que estás y tú tirada Es que Te caerás, hija ¿Te parecen formas de estar? Y se sujeta con la espalda Total, que nos ha llegado la caja de Love Every y de los juguetes esta semana Justo nos los trajimos el otro día Y la encantan Estos son del mes 13 al 15, creo recordar Y vienen muchísimas cosas Y además, mirad, la encanta un montón Esto viene como un puzzle así de distintos colores Que ya va destapando a los niños Y la gusta Mucho, mucho, mucho ¿Ese es otro niño? ¿Cómo les destapas tú? ¡Uy! Ahí hay uno A ver, a tapar Con el queso, ¿no? Ponle en su sitio Mira a ver, ¿dónde es? ¡Bien! Por un lado tenemos esto Por otro lado, esta pedazo de torre de pelotitas Que ya las mete por aquí Baja Y tiene como distintas puertas para Distintos mecanismos para ya sacar las pelotas Ayer en el cumpleaños No sabéis todos los niños Todos mis primos El rato que pasaron jugando Luego tiene esta otra cosa Con un montón de De cacharritos de estos Arandelas Que por aquí hay un montón más Para irles apilando O haciendo series de colores O varias cosas más Tiene por aquí Un montón Hasta arriba de estos Que es que ya me está jugando a todo ¿Qué te pasa, hija? ¿Está jugando, mamá? Tú estás con el queso Estupendo ¿Qué más tiene? Tiene un bolsito Bueno, es que hemos metido todo por aquí Vienen muchísimas cosas este mes Este bolsito de fieltro Que es una monada Y dentro guarda Conejitos Tres conejitos tenemos Aquí están los tres conejitos ¿Y aquí qué más hay? Ah, y también tienen zanahorias Pero es para otra cosa Entonces en el bolsito este Que lo agarra ya súper bien Puede meter a los conejos ¿Están aquí los conejitos? Voy a ir a cambiar el pañal ahora mismo Luego, ¿qué más? Viene un cuento de La hora de dormir Con una niña El baño y todo esto También me gustó un montón Vino en el coche súper entretenido el otro día en el viaje Sacando todo poco a poco Luego, por aquí también hay De los recortes de aquí Pues viene esta cajita que tiene varias funciones Tiene funciones para meter las zanahorias Así ya las mete Y aprieta Luego viene esta otra carcasa Que se cambia Y es para meter Las moneditas estas Y otra más Que ahora mismo no sé dónde está Así que todas estas cosas Nos vienen en la caja de juguetes nuevos De este mes Os dejo abajo en la descripción El enlace Si queréis acceder a comprarlo La verdad es que está muy bien Porque son juguetes adaptados ¿Qué quieres las moneditas? Espera, te las pongo Son juguetes adaptados a su edad No, así es trampa Así es trampa Por aquí las seis que meter A cada etapa del desarrollo Y pues la verdad es que la encantan Va cambiando de juguetes Y pues están muy guays de madera Muy bonitos Y están muy chulos Por las moneditas, mi amor Pues no, que sí que sabes ¡Bien! A ver, a ver cómo lo hace Chloe de bien No, así no es No, no De pie te hay que ir Así Muy bien Busca el agujerito Ahí, casi lo tienes A meter, Chloe A guardar A guardar aquí Aquí Hazlo bien Así Aquí ¡Bien! ¿Y ahora la última? ¿No quieres la última? Pues nada, me la llevo a cambiar el pañal Pues ya estamos por Madrid Se me ha olvidado por completo Coger el móvil Se me ha olvidado 100% Estoy ahora conmigo Estoy muerta de hambre Hemos comido en Aranda Nos hemos venido Nos hemos ido Natán y yo Al fisio Bueno, al fisio Al estópata A surgirnos Y darnos un reajuste Así también Para solucionar mi problema Un lumbago que me ha dicho que tenía la cadera Desplazada hacia delante Y ya estamos aquí con esta criaturita Jugando Que ya está en el porqué Con la abuela Con la tía ¿Qué de cosas tienes? ¿Eh, bebé? ¿Tienes muchas cosas? De casa en casa Y tiro porque me tocaba Total que Eso que Hoy el día Pues En eso ha consistido Y se me ha olvidado Contároslo Buenos días Lluviosos desde Madrid Parece que no solo andorra El clima malo Está toda España igual Que mucha gente me decís en el vídeo No te has acostumbrado al clima ¿Te has puesto mala por eso? A ver El clima no creo que me ponga enferma Simplemente ha sido un cúmulo De Todo el estrés De la mudanza De no haber parado Y que me tocaba ponerme mala Ya está Ya estoy buena Que llueva no pasa nada Ya os digo Yo he vivido 20 años en Burgos 18 Y Y sé lo que es Así que no El clima no va a ser para tanto Lo peor es por la niña Porque el tenerla en casa con lluvia Para ella es una locura Pero Para mí Pues Es por la niña No por otra cosa Total Que aquí en Madrid también llue Me voy a arreglar Y nos vamos a ir A ver unos caballos De una amiga Que aquí en la tante Hay que trabajar Entonces voy a bajar con Chloe A ver aquí al lado los caballos Y luego quiero ir a Plaza Norte A buscar unas botas Que he visto en H&M para Chloe Que solo tiras deportivitas Pues por tener unas botitas Ya más de invierno Y Y eso Y hoy es Halloween La vamos a disfrazar Del disfraz de monstruo A ver si se deja luego Para ir al parque esta tarde Aquí está Aquí está ¿Quién me ha encontrado? ¿Tienes un conejito en el pijama? No me hace caso Bueno Voy a meter en la ducha A ver ¿Dónde está la criatura? Mira Métete No se siente segura ¿Has visto Chloe? Uy Qué bonito ¿Y ahora quieres ver ovejas? Ey otro bebé Esta va por el gato Deja al gato Anda Deja al gato Mira los caballos Mira el bebé caballo ¿Dónde está? ¿Está ahí? Vamos Venga 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 Vamos a ver Las ovejitas Ay qué bonitos Esa es la misma cara Que Tulumcito Es igual Ay es igual que Tulum Ay si son bebés Son las ovejas Eso es nuevo ¿Qué te parece? Ay se le ha gustado Chloe Son las ovejas Estoy aquí No hay a los perros Pero conoce algo nuevo Mira Venga Venga Ay qué chulas Chloe Son ovejas Venga ¿Cómo haces? Miras Ven, ven, ven No van a venir Mira Venga Mira Chloe Venga Venga ¿A quién llamas? ¿Estás feliz? Ya me agarra el dedo Ya me agarra el dedo En cuanto me despistas Escucha Estamos aquí jugando Di ¿Qué has visto? Hemos visto caballos Ovejas Mastines Y me lleva de paseo ya Se ha desayunado un corazón Sí Ya está aquí Tulum Durmiendo Vamos a vestirnos Bueno Nosotros estamos Se va a vestir papá Y vamos a ir Eso Al Plaza Norte A buscar unas botas Para Chloe Tampoco con sueño Yo creo No me deja No me deja Con la manita Ya vamos De paseo por la casa Chicos Ahora venimos Venga abajo Tulum baja La madre que les parió Podéis bajar del maletero Que ahora venimos Que no nos vamos sin vosotros Venga Venga Abajo Abajo Venga Diles Venga Vámonos Vámonos No claro Chloe dice No venid Venid Guapo Tulum Venga chicos Bueno ya he hecho Bueno ya he hecho las compras Oportunas Luego os lo enseño Cuando llegué a casa Yo he cogido estas botas Que no tenía ninguna Sembrajita En h&m Y me encantan Y esta chica está Completamente troncha Aunque coloretes Lleva del calor Habéis dicho Eso del frío La verdad que sí Que se lo tengo que Echar cremita Total Que está completamente Cao Vamos a ver si encontramos A Nathan Porque ha aprovechado A cortarse el pelo Y por mi genial Porque así Me he recorrido las tiendas Encima son las 3 de la tarde Y no hay nadie Justo decimos Vamos a Por cierto Te han dejado muy guapos Vamos a comer Aprovechando que se ha dormido Y mirad Chloe ¿Quieres comer hija? Sí ¿Quieres comer? Vaya ¿Eso quieres? Qué bien Despertarse Y las patatas fritas Quema Te has quemado No pases hambre hija Ah claro Falta Ah el agua Vale Agüita Bueno así está Dos horas O no sé cuánto ha estado Mofletitos De todas maneras En el móvil Se la ve Uy Se la ve mucho más rojo En el móvil Que en persona Siempre ha tenido coloretes Toma hija Que tú querías un coche Que tú querías un coche Se lo ha visto un niño Y ahí va Vale Vale Teato vale Por si acaso Decides cuidarte Muy bien Cinturón de seguridad Ante todo Me va enorme Pepe Pepe Ala Ala Mira Rum rum Venga conduce Rum rum Ala vámonos De adiós, Chloe, de adiós a papá De adiós a papá De adiós, papá ¡Hala! Voy a aprovechar de haber ropa A ver si la pillamos unos bodys Calcetines, necesito calcetines para Chloe Por cierto, ya aprovecho y os enseño también Las bodas que me he cogido en H&M Me encantan, la verdad, cómo quedan Me gustan mucho, mucho, mucho Voy a ver aquí Que Natán, tí que he dejado una cosa en correos A dar una vuelta en el carrepura A ver si veo algo interesante ¡Closita, closita! Las dos manos, hija No había nada interesante en el carrepura ¿Ya? ¿Has apagado el coche? ¿No vamos? Vamos a buscar a la abuela Que te está esperando Chloe, ¿vas preparada? Chloe, escúchame Nada, ella del revés Igual este le gusta más Es que... No tiene, a ver si se sujeta Que no se va a lo que Yo creo que para ya Ahora Natán este... Que es muy pequeñita También es a ese Bebé, ¿cómo te lo vas a pasar tú? No sabes lo que es la nieve ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Es que debe ser un accesorio Nada, ella se escapa Se escapa Yo creo que eso está bien Vamos a ver si le cogemos un buzo de estos para la nieve A ver cuál De los dos Tenemos un monstruo Terrorítico Ah, que no quiere capucha al monstruo Vamos, vamos A ver qué hay Mira, mira, mira Vale, te la quito Ya está Vamos ¿Cómo mueve la colita el bebé? Mira, Chloe ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! No pases de largo Hola, qué chulo Ay, él tan me gustó Y tan panchó Vamos Que el gordillo Sí, gracias Adiós Adiós Bueno, muchas gracias Adiós Bueno, hemos estado viendo a la visa Y ha llegado la madre de Natán y su hermana Y se han quedado con la niña Así que creo que por primera vez En la historia de Chloe Nos vamos a cenar sin ella Creo que es la primera vez ¿Sí? Hemos quedado con unos amigos Nada, vamos a cenar un rato Son las nueve de la noche A cenar y a casa Tacos ricos, ricos hoy Ay, Chloe se lo está perdiendo Vamos, Chloe Vamos a dejar a Chetarrero Oye, qué guapa vas hoy Vamos a ir a paseo ¿Tienes zapatos nuevos? Sí ¿Qué? Sí, eso es caca del contenedor Tira, vamos, vamos, vamos Ahora os enseño su modelito Buenos días Por cierto que no he dicho nada Que nos hemos levantado Hemos desayunado tranquilamente Nos hemos bañado Y hemos salido a dar un paseo Ahora que no llueva Lluve Se va riendo Porque vamos con la tía Bueno, hemos llegado del paseo Chloe se ha quedado súper dormida Así me voy a poner con el ordenador A aprovechar a hacer cosas Eh... Qué voy a decir Luego os enseño lo que la compré ayer Que es lo que lleva puesto Yo me cogí también este jersey En... ¿Dónde me cogí esto? En esfera Que me gustó un montón Y los jerseys grises que tengo Están para tirar Así que... Eso Me voy a poner con el ordenador Luego comeremos Y saldremos hoy ya para Andorra Pues sobre las 6-7 Más no Porque luego se nos hace súper pesado Y está lloviendo y demás Entonces... 6-7 saldremos para allá Y así mañana ya estamos allí instalados Mañana lo primero que voy a hacer Es ir a la piscina cubierta Al polioportivo de Ordino A ver si puedo apuntar a Chloe a clases Y dan nieve para este fin de Pero justo ayer Justo a tiempo Estuvimos en Decaldón Y la abuela le regaló Un trineo El buce de nieve Los guantes Las botas Está preparada Dos conjuntos térmicos Preparada está ya Para pasar frío Así que bueno Eso Que me voy a poner con el ordenador Un rato Y ahora comemos ¡Es la manzana! A ver qué guapa va ella Con sus botitas Del H&M Y la cogí Y eso El pichi Y eso que es un body Chloe a ver qué guapa Bueno el vestido nos queda un poco largo Por los tobillos Chloe En sus botitas ¿Tienes zapatos nuevos? Chloe Hola ¿Tienes zapatos nuevos? ¿Te has vestido lo que da por los tobillos? ¿Bebé? Nada, ahora me está ignorando a posta ¿Y tus zapatos nuevos? ¿Tienes hambre? Venga, vamos a comer Nada ¡Qué rica la paella! No dice nada ¡Qué bueno, bebé! Tu tarrosito Tu tarrosito ¿Dónde está Chloe? ¿Dónde estás? Está por ahí metida Está entre los perros El gato aquí Uy, chito ¿Dónde vas por ahí? No cabes ¿A que estás huyendo de mamá? Me cachis La pisa que se nos jodió ¡Uy! ¿Qué te cojo? ¿Bebé? Claro, con todo lo que ha comido Ahora está ¿Cómo está? ¿Qué te cojo? ¿Qué te cojo? ¿Bebé? Bueno, con todo el flash en la cara Comunicó que salimos de Madrid Son las siete y pico de la tarde Tenemos casi siete horas por delante Vamos aumentando horas Pero ya que hay que dar ya frita Ahora mismo No sé si aguantará o no Y pues eso Que nos vemos en Andorra Ya en casa Nos vamos a dormir Buenos días Desde casa Nos vamos corriendo Porque tenemos cita Tiene cita de Natal en la CAS Que es la Seguridad Social de aquí Y tiene que llevar No sé si unos papeles O firmar algo No sé qué Nos vamos Vamos tú, pinpollo Vámonos, corre ¿De qué haces? Nos vamos corriendo Y las carteras Su completa obsesión Chloe Todo el día con las carteras estas Vamos así Desayunamos un poco Ha dejado de llover Y mirad qué precioso Bueno, es que para la base Pero ahora que Haz muy bien el enfoque Ahí No me puedo creer Que vayamos a ver El cielo azul No me lo puedo creer Chloe Está bonito La niña del carro Llevamos toda la mañana En busca de paquetes Abren ahora las 3 Un paquete que nos han devuelto De GLS a correos De bla 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 Llevamos Esta mañana buscando paquetes Bueno, esta mañana tampoco Total, que como vengan a las 3 Son las 2 y pico Vamos a hacer compra en Mercadona Hemos bajado a las 6 No sé, suena Suena mal Total, que Eso Que estamos en la 6 Vamos a hacer compra Y a las 3 recogemos un paquete Y ya nos vemos para casa La buena noticia es que Ha salido El sol ¿Qué ven mis ojos? Pobrecita Muerta a sueño Y muerta de hambre Vamos a comer aquí En el Mercadona Por aquí está Ha cogido macarrones por la niña Pero parece que está comiendo Pollo mejor Dos perritos Que hoy se han mojado Hoy estamos en casa Estas chicas Ha quedado una siesta Súper grande en el coche Otro perrito Y no vais a ver Pero Se nos han nevado Todas las puntitas No vais a ver ahora Nada De noche Y por qué nubes Pero bueno Está todo nevado Y el cristal Alguien ha estado llamando A la puerta Total Vamos Bueno, todo esto Así sigue Desde la semana pasada Nada cambió Todo igual Vamos a quitar Toda la compra Que hemos subido Todo esto Eh Voy a poner Organizar Quiero poner Lavadoras Hemos traído ropa de la nieve Que teníamos en Madrid También para guardar Bueno, por aquí ya Está todo Voy a poner Maletas Lavadoras La ropa Voy a cambiar Quitar las botas Poner a gusto Y ya tarde en casa Que son las 6 de la tarde Y Y ahora llegamos Y no vayas a decir Que no hemos hecho nada Que un montón de ti Ya no, sí A ver Hemos Materialmente Hemos hecho poco Pero no nos ha dado pa' más O sea Es lo que ha sido Bueno Lo ve en la cama Me voy a poner el pijama Y A dormir No, pero a ver Una serie o algo Mañana quiero madrugar Así que No me voy a ir tarde a dormir Son las 9 y poco Así que dejamos por aquí El día de hoy Buenas noches Buenos días, eh Cuando vosotros queráis Están ahí Tan dormidos Hoy Parece que no llueve Me voy a poner a editar Te estás poniendo las botas No sé Las botas Te estás poniendo Dilo Agua No señales Dilo Agua Toma Toma Pero tienes que decir Las cosas, eh Ya va siendo hora Solo pa' 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 Todo el día, pa' pa' Di agua Y ahora Gracias, mamá Por qué soplas ahora La cartera Dejémosla Donde está Cartera Está buena La tortilla Ahí está Muy bien Me la como Te como entera Sí, sí Mástica Bueno Bueno, ahora sí Estamos listos Nos vamos a ir Al banco Y varias cosas más Por cierto Ayer Cuando os dije Que había nevado Mirad A ver si enfoca Todas las puntitas Nevadas Bueno Estos dos se quedan fuera Están a Tan con Chloe Que hoy no he ido a la oficina Que puede quedarse en casa Hoy no he ido a la oficina Hoy se ha quedado Y bueno Eso Que nos vamos corriendo Recados hechos Está sacando nata En el coche del parking Que no entro No sabéis O sea, hacía sol esta mañana Hacía bueno Y se ha puesto Una nube gigante Con la cual Ya que no sé Qué te pasa, mi amor No sé qué sueño Se ha quedado tan frío Que yo qué sé Que no sé cuántos grados Bueno, marca 12 el coche Un poco mentira Eso de 12 Hace frío No estáis viendo nada Con la luz A ver si consigo Enseñaros Todos los picos blancos De ayer Ahí está Bueno, refleja un poco El móvil Ya sabemos lo que la pasaba A Chloe Se acaba de quedar Dormidísima Bueno, ya hemos llegado a casa Hace un ratillo Natana está montándose Su despacho A ver si Hoy lo dejamos Terminado Y vamos a comer Por aquí dos mastines Durmiendo He llegado Me he puesto a fregar todo Limpio a cristales Una niña que ya empezó A comer porque está muerta De hambre ¿Hoy qué tenemos? No No, no empieces a tirarlo Salmón, aguacate Y lombarda No, vale Pues te lo quito Me estabas gritando Porque estabas muerta De hambre Vamos a la mesa Sí Ella quiere con todos Ahí se te ha colado La lombarda Lo dicho Vamos a comer ¿Quieres más? Pues ya te traigo Otro plato Bueno Nos vamos ¿Qué pasa? Dios mío Tengo esto aquí tendiendo Porque está Medio seco Y está empezando a llover Nos vamos a dar un paseo Así por la maleta También al trastero Que ya la he vaciado Nos vamos a dar un paseo Bueno, más bien Voy a la piscina De aquí de Ordino A ver qué me dicen Para apuntar a Chloe A ver si podemos empezar Ya cuanto antes Y la apunto a la piscina ¿Puedes dejar esa por favor? No me la he quitado Que el otro día Cuando colgamos las cortinas Las lavé Y como las tengo cogidas Los bajos con friselina Se soltó Y tenía una pinza Y tengo que ponerme con ellos Ahí tengo otra pinza A poner los bajos bien Chloe, ¿nos vamos? Muy bien Sí, ya se da la luz Nos vamos a la calle Y vamos a dar un paseo Antes de que haga más frío Son las cuatro Venga, vamos Vamos, bebé Eso Que nos vamos Que parece que hace frío Frío, frío Está otra vez la nube Y está ahí como medio nevando Por ahí arriba Entonces voy a poner plumas Gorros ya Y eso Que nos vamos a la calle Como veis No es que esté Muy apetecible El día Está medio lloviendo Medio nevando Bueno, nevando no Pero Lloviendo Tengo a esta chica aquí En la burbuja Estoy metida que hace frío, ¿eh? No te ocurra salir de ahí Sé que no te gusta Venga, vamos Vamos a dar un paseo Corre, corre Nos vamos corriendo Tenemos que llegar allí abajo ¿Qué? Aquí estamos Viendo el río ¿Tiene peces este río? No Creo que está frío ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Se va a dar un poco de tiempo Ahora que parece que ha parado llover Que ande un poquito Que hemos estado un montón de rato esperando Para que me digan Que el profesor de natación sería ido Que le llame por teléfono Pero bueno Vamos a aprovecharos A dar un pequeño paseo por aquí ¿Qué puedo hacer? Con la niña en una mano Y el carro en otro Pero Por lo menos Ha dejado De llover A ver ¿Dónde vamos? ¿Qué vamos a ver? Vamos a buscar gatitos A ir al río Y el agua Me parece que Esa nieve Se queda con nosotros ya Hasta primavera Ha estado por allí Ahora para que no se ve Pero por allí al fondo también hay Más colinas Nevadas Y esta cuesta Para subir a casa Es mortal O sea Son 20 minutos de ejercicio Y cuesta arriba Tirando de Un carro A ver Madre mía Me tengo que acostumbrar A la cuesta esta Desde aquí Un poquito más arriba Es mejor Por allí nieve Por allí nieve Aquella puntita de allí También nevada Ha llegado el invierno No puede ser Justo llego a casa Ah, no está el portal aquí Que se me ha quedado dormida No me puedo creer A las 5 y media de la tarde ¿Por qué? ¿Por qué? Es que no sé esta situación ¿Qué hacer con ella? Se me ha dormido justo en la esquina No calla No, no quiero que se duerma estas horas Que duerme, ¿no? Ahora se me duerme la muchacha A estas horas Pues aprovechando que una se ha dormido Cambia niña por perros Les voy a dar un paseillo Que están tan trabajando Y se ha quedado con la niña Nos cuidar en el carro Nos vamos chicos Sí, eh Ya esperando Bueno, ahora sí ya en casa Hace un rato Justo he llegado Y alguien se había despertado Estamos aquí jugando Ven Bueno, se me ha escapado Ven a jugar Hola Ven ¿Me enseñas el cuento? Ven que estábamos viendo un cuento Vamos ¿No vienes? Que te cojo Que te cojo Que voy a por ti Que voy a por ti Que voy a por ti Que te cojo Oye No está Chloe ¿Dónde está? Eh Ven En verdad quiero que venga Para que se ponga a jugar Y yo guardar Esa pila de ropa Que he recogido antes del temedero Ay que me pilla Ay que me pilla Chloe Ay que me pilla Ay 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 Que me pilla Ven Deja a papá Que está trabajando Ven Chloe Voy a buscarla Ven Mirad la trona chula Que nos acaba de montar papá Estas las hacen también mis padres Y es sirve Bueno, falta el cojín Sirve como trona Y también Como trona iría así Se quita esta barra Y es una tronita Y de la otra forma Esta parte hacia la encimera Pues como torre de aprendizaje Para que O lavasse las manos O ayudar en la cocina Y demás Chloe acaba de cenar Porque estaba muerta de hambre Y íbamos a hacer pizza Pero Lo hemos cancelado Porque Porque estoy limpiando el horno Que estaba asqueroso Y está el horno calientado Eh Limpiándose Y No me apetece a mí Ponerme a hacer pizza Y la gracia era que le hiciese a la niña Y como me había cenado La dejamos para mañana Total Que Esa las hacen mis padres Ya cuando la tengamos Y la demos uso Os la Enseñaré Eh A ver Los torreños de hachados a papá La que estás liando Llevamos un día Un día De verdad que se vaya a dormir ya Chloe a papá No lo saques todo Mi amor Bueno Todas las orgullas ahora Total Que estoy Cao Menudo día O sea ni cinco minutos de descanso Hemos tenido Voy a dormir a la niña Y creo que voy a dejar por aquí El vlog de hoy Porque no Hay mucho más Que pijamas Dormir Y yo lo de todas las noches Intentar irme a ver una serie O algo Y poco más Por cierto La mesa del salón A que no lo adivináis Sigue con todo O sea mañana Si o si Tengo que ponerme a guardar cosas Y a ver si mañana Terminamos El despacho de Natán Y demás Aunque bueno Mañana hay cosillas Por aquí Por Andorra Eh Que si Conciertos Por la calle Eh Historias Entonces a lo mejor Lo hacemos el domingo Pero bueno No lo voy a grabar Voy a estar A tomarme dos días de descanso Tengo que editar todavía el vídeo Y pues nada Que esto ha sido el vlog de esta semana Aranda, Madrid, Andorra La vuelta a España No, la vuelta a España Y un poco más allá Y un poco más allá Chloe Me gusta con los tornillos Eh Lo dicho Que lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos la semana que viene Chao Chloe, di adiós, porfa Pero un poco más Adiós Di adiós